Medio siglo tuvo que pasar para que un equipo lograra romper el récord de partidos invictos consecutivos y no podía ser otro, el Olympia de Pedro Troglio volvió a escribir su nombre en la historia luego de empatar sin goles la tarde de ayer contra el Victoria por la novena jornada del campeonato. Los olimpistas y Troglio tenían a la vista una nueva marca, era la de superar los 40 encuentros sin perder de manera consecutiva, el cual pertenecía también al equipo cuando lo logró del 1968 a 1979 cuando eran dirigidos por Calistrin Suazo, Chelato Uclés y Mario Cubas. Las otras marcas. Desde su llegada, Pedro Troglio ha conseguido llevar a Olimpia a varios hitos históricos, además de los invictos, también es el equipo con más puntos en la historia de los torneos con 48, el que más tantos, ha marcado en un campeonato con 53 y en lo personal es el segundo entrenador con más triunfos, en el club con 115, pero está a uno de igualar a Chelato Uclés. Troglio también es el entrenador más ganador en la historia del club, con 7 títulos, de Liga Nacional y uno de Liga con Cacaf. A nivel nacional superó a estrategas ganadores como Héctor Vargas, Ramón Maradiaga, Diego Vásquez, Carlos Padilla y Chelato Uclés que tienen 6. En este video te presentamos cuáles son los 41 partidos en los cuales se ha mantenido invicto el álbum. Papá, el campeón de la edición polímpica es el papá, el campeón de la edición polímpica.